DINIMO ALMADA Muchas gracias por invitarme Yo he querido venir Y aceptar vuestra invitación Porque quiero ampliar la nota Que me hizo Silvia Sarmiento Hace unos días atrás Cuando yo todavía impresionado Incrédulo, no podía creer De lo que sucedía con esta planta Entonces le encuentro a Silvia Le cuento Y venimos a ir a hacer una notita Como para que la gente vea lo que estaba sucediendo Hasta ahí habían nacido Cuatro espigas En la planta, cuatro Eran todavía las muñecas Que le decimos que tiene la cabellera rubia Ese día Silvia Lo bautiza este tema como DINIMO Y las cuatro muñecas Acá DINIMO y sus choclos Ustedes ya a esta altura El tema es DINIMO y los choclos Claro, como que avanzó Esto viene así la mano Hace cinco meses que estoy viviendo en esta casa Que me dice justo mi señora Betty Y lo primero Después de instalarlo Yo me dediqué a armar el jardín Compré plantines Compré un aro eso de los pozos Hice una maceta redonda, grande Y planté los plantines Y con sorpresa veo que A los días nació una planta de choclo Claro, usted ni siquiera había plantado nada Nada Solo plantines Claro Yo le pregunté recién si usted cultivaba Tenía una huertita Porque claro, un choclo Hasta ahora no Hasta ahora no Esa intención más adelante En el patio tener una quintita Siempre he tenido Bueno Esta planta iba creciendo Le decía mi señora Mire este choclo Es que es raro que haya nacido Yo lo planté Le digo, ¿qué hacemos? Lo cortamos, bajamos las flores Lo dejamos Y no sé Me dice, hace lo que vos quieras Lo voy a dejar a ver como queda Cuando ya crezca Dentro de las flores Mire, ahí estamos viendo La imagen de archivo Didimo y las cuatro muñecas Hasta ese momento era así Eso fue más o menos cuando, Didimo Recuerda hace unos meses Unos meses fue, ¿no? Sí, a partir de septiembre En septiembre, claro Sí, sí, sí Vos ves ese cantero Bien Claro Me ves flores Y dentro de las flores el choclo Recordamos a la gente Que ese es el frente de su casa Ahí se ven las cuatro muñecas Sí Claro, en el jardín de casa Bien Claro, por el pelito rubio Ese que dice usted Claro, las muñecas O sea, generalmente una planta de choclo ¿Cuántos choclos tiene? Tiene dos Dos chocos Es una amarilla con hojas Ley de la vida Dos De la naturaleza, sí Tiene dos Tiene dos Tiene dos Tiene dos